Nunca creí que te fueras tú Sin embargo, solo estoy Nunca creí que te fueras tú Tu triste es pensar, el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí Es la que me hace vivir así Sin embargo, solo estoy Nunca creí que te fueras tú Triste es pensar, el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí Es la que me hace vivir así Sin embargo, solo estoy La felicidad que te quise yo dar Pronto se fue y yo no quise entender Nunca creí que te fueras tú Nunca creí que te fueras tú Oh, 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 oh Oh, 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 yeah La felicidad Triste es pensar, el no volverte a mirar Sin embargo no podré olvidar Ese rostro tuyo que me hace temblar Tu recuerdo vive en mí Nunca creí No, no, no Nunca creí No, no ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!